Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video. Les saluda Angie para las personitas que no me conocen. El día de hoy les traigo las ofertas no anunciadas para la tienda de CVS. Estas ofertas comenzaron octubre 31 y terminan noviembre 6. Aquí primera oferta no anunciada es para Selectos 13M. En esta semana están a 2 por 10 y cuando compras 2 te regresan 2 dólares en Extra Box. Aquí revisen el precio de mis corazones en la máquina roja antes de comprarlos. Aquí siguiente oferta es para la marca So Cozy. Aquí la oferta nos pide gastar 10 dólares y estaremos recibiendo 4 dólares en Extra Box. Si su CVS llega al 98% de la regla de CVS para que te imprima tu Extra Box, estos productos están por 9.99. Aquí siguiente oferta es para esta marca Palmer. Es para el cuerpo y para las manos. Estas son las lociones. Aquí la oferta nos pide comprar 2 y estaremos recibiendo 2 dólares en Extra Box. Aquí siguiente oferta es para los cosméticos Flower Beauty. La oferta nos pide gastar 15 dólares y estaremos recibiendo 8 dólares en Extra Box. Siguiente oferta no anunciada en cosméticos es para la marca Rimmel. Aquí la oferta nos pide gastar 15 dólares y estaremos recibiendo 6 dólares en Extra Box. Siguiente oferta vigente no anunciada es para los cosméticos de Almay. La oferta es gastas 12 y te regresan 4. Cuando digo vigente no anunciada es porque la semana anterior estuvo anunciada y estuvo dando Extra Box, pero esta semana no está anunciada en el circular, pero continúa dando Extra Box. Algunas veces es la misma cantidad, algunas veces también varía los Extra Box que está dando y la cantidad que nos pide gastar. Siguiente oferta es para esta marca, estos esmaltes de Butter London. La oferta nos pide gastar 12 dólares y estaremos recibiendo 6 dólares en Extra Box. Aquí siguiente oferta es para estos shampoos para la caspa, es de la marca Celsum. La oferta nos pide comprar 2 y estaremos recibiendo 4 dólares en Extra Box. Siguiente oferta aquí es para los esmaltes Paparazzi. La oferta nos pide comprar 2 y estaremos recibiendo 5 dólares en Extra Box, chicas. Aquí estos Paparazzi, los esmaltes, algunos están a 2 por 5. Aquí compraríamos 2 y nos estarían regresando los 5 dólares en Extra Box. Nos quedan completamente gratis. Aquí siguiente oferta es para estos esmaltes de esta marca, de la Opie y de la Early. La oferta nos pide gastar 12 dólares y estaremos recibiendo 4 dólares en Extra Box. Aquí siguiente oferta no anunciada que continúa es para selectos productos Cotton Beauty 360. La oferta nos pide gastar 10 dólares y estaremos recibiendo 3 dólares en Extra Box. Aquí siguiente oferta no anunciada son para productos facial y es para la marca Simply, Steve Ive y Noxerma. Aquí la oferta nos pide gastar 12 dólares y estaremos recibiendo 4 dólares en Extra Box. Para estos productos, algunas veces la máquina roja nos da cupones, así es de que revisen sus cupones personalizados. Siguiente oferta es para esta marca, Kiss. La oferta es para las uñas. La oferta nos pide gastar 12 dólares y estaremos recibiendo 4 dólares en Extra Box. Aquí siguiente oferta es para esta marca de aquí, True Skin. La oferta nos pide gastar 20 dólares y estaremos recibiendo 10 dólares en Extra Box. Siguiente oferta es para esta marca, Biore. La oferta nos pide comprar 2 y estaremos recibiendo 3 dólares en Extra Box o comprar 3 y estaremos recibiendo 5 dólares en Extra Box. Siguiente oferta es para estos productos de Jess 2. Aquí cada vez que se los ponen, yo les digo que revisen el precio que no estén en liquidación porque algunas CVS las tienen en liquidación y si están en liquidación no les van a dar sus Extra Box. Si en tu tienda no están en liquidación, aquí esta oferta nos pide gastar 10 dólares y estaremos recibiendo 4 dólares en Extra Box. También para estos productos, la máquina roja nos suele dar cupones personalizados para estos productos. Aquí siguiente oferta es para estas bebidas Coca-Cola. La oferta nos pide comprar 3 de 20 onzas y estaremos recibiendo 2 dólares en Extra Box. Aquí siguiente oferta no anunciada es para el Micro Gold. Esta está por 9.99, nos pide comprar 1 y estaremos recibiendo 9 dólares en Extra Box. Aquí siguiente oferta es para selectos productos Just The Basic. La oferta nos pide gastar 15 dólares y estaremos recibiendo 5 dólares en Extra Box. Aquí siguiente oferta es para este producto de aquí. Nos pide comprar 1 y estaremos recibiendo 5 dólares en Extra Box. Y no puedo decir el nombre, es por eso que no lo digo. Y siguiente oferta aquí es para estos desodorantes Crystal Raw. La oferta nos pide comprar 1 y estaremos recibiendo 1 dólar en Extra Box. Aquí siguiente oferta es para los jabones de barra Irish Spring de 3 barras. Aquí están a 4 por 10. Aquí la oferta nos pide comprar 4 y estaremos recibiendo 5 dólares en Extra Box. Y también están calificando estos Sub Sub. También entran en la oferta, compra 4 y te regresan 5 dólares en Extra Box. Lo único que tienen que tener en cuenta es que el Sub Sub no entra a 4 por 10 mis corazones, ¿ok? Para que tomen eso en cuenta. Aquí siguiente oferta es en Body Wash específicamente para estos Olay. Esta oferta nos pide gastar 45 dólares y estaremos recibiendo 10 dólares en Extra Box. Aquí siguiente oferta no anunciada es para los Boost, perdón, Glucose. Aquí la oferta nos pide comprar 2 y estaremos recibiendo 4 dólares en Extra Box. Aquí siguiente oferta es para estos curitas de la marca Willy. La oferta nos pide comprar 1 y estaremos recibiendo 3 dólares en Extra Box y su precio es de 9.99. Revisen sus precios en su tienda, pero aquí en mi tienda en las que he ido casi en todas sí están a 9.99. Aquí siguiente oferta es para esta marca Highlands. La oferta nos pide comprar 2 productos y estaremos recibiendo 3 dólares en Extra Box. Aquí siguiente oferta es para esta marca Thermacare. La oferta nos pide comprar 2 y estaremos recibiendo 3 dólares en Extra Box y aquí está excluyendo el de 1 unidad. Aquí siguiente oferta es para estos calcetines. Es para diabéticos. La oferta nos pide comprar 1 y estaremos recibiendo 2 dólares en Extra Box y están estos más económicos por 6.99. Aquí siguiente oferta es para esta marca Magic Fragan Shave Powder. La oferta nos pide comprar 2 y estaremos recibiendo 3 dólares en Extra Box y como pueden mirar ahí, yo casi siempre trato de poner los productos más económicos para ustedes para que así sea más fácil y es esto de 4.29. Ahí también revisen sus cupones de la máquina roja si es que estos productos les interesan. Y bueno mis corazones, estas fueron las ofertas no anunciadas de esta semana. Espero y este video haya sido de su agrado y espero y les ayude para estar realizando sus notas y pues sus ofertas. Si este video fue de tu agrado te invito a que me regales un like para que si YouTube recomiende este video a más personitas. Y si no estás suscrito a este canal te invito a que te suscribas ya que es completamente gratis. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chau. Chau.